El Mercado Municipal de Heredia fue inaugurado el 23 de junio de 1889. Debido a un terremoto en 1924, debió ser demolido, pero en 1929 se levantó nuevamente y hoy sigue siendo uno de los lugares favoritos de la ciudadanía herediana. La uva es más buena. ¿Sabías que fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico el 12 de junio del 2003? Te invitamos a experimentar sus olores y colores, a probar sus sabores y a celebrar el aniversario número 133. Vení al mercado.